Estaba lo que ocurrió en el día de ayer con el arquero Johnny Herrera y claro, de las cosas que más se discutió fue si es que efectivamente su emoción, no es verdad, es real o si fue parte de su estrategia. Recordemos que él permanentemente no había querido hablar respecto a este tema y ayer reconoció el consumo de alcohol, incluso da el detalle, reconoció el exceso de velocidad. Y pasase luces rojas. Claro, señala de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, los especialistas establecen que a menos de 93 kilómetros por hora no iba. Bueno, y fueron muchas las situaciones que se dieron de manera nueva, digamos, en este caso porque, como decíamos, el arquero no había querido hablar. Está con nosotros Francisco Pulgar, experto criminalístico. Bueno, hay harto detalle que aparece hoy en la prensa, Francisco, respecto al golpe, la manera del choque, por dónde cruza esta joven que finalmente fallece, cuánto alcohol tenía en el cuerpo Johnny Herrera. Pero hay un tema que me encantaría, si es que tú nos puedes aclarar, respecto a lo que hizo un experto de carabineros que llegó al sitio del suceso minutos después del accidente y que él señala que le llama mucho la atención el golpe que recibe esta joven con un vehículo liviano, que él, bajo su experiencia, había visto esos efectos en el cuerpo frente a choques con autos de mayor envergadura, camiones o, digamos, vehículos 4x4. Pero el automóvil que la golpea es un vehículo menor. ¿Cómo se explica eso? Eso, netamente, es por el tema de la dinámica del movimiento del cuerpo. Cuando son vehículos muy, en este caso, bajos de punta, generalmente los cuerpos los toman y los levantan. Y toman mayor altura, a mayor velocidad, a mayor altura toman estos cuerpos. Y al caer se produce el tema de las lesiones. O sea, más que empujarlo, digamos, lo eleva por el aire y lo hace. Le hace como una rampla. Funciona el cuerpo como una rampla propia de 20. Y la actitud, ¿no? Sí. Lo que me llama la atención acá, de que el funcionario y la SIA de... termina un 93 kilómetros por hora... Es un cálculo, ¿ah? Claro. Es que dicen no menor a 23 kilómetros por hora. Él ayer delizó un 150 kilómetros por hora. Sí, pero cuando iba a la autopista, pero en el juicio, da cuenta el informe que iba a una velocidad no menor a 93. Entonces, este tipo de acreditación de la velocidad es totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque no se produce huellas de frenado, no se produce una situación real de la posición final del vehículo, que son elementos técnicos que para nosotros los especialistas nos sirven para determinar velocidad. Y si te pongo el caso de semana atrás del caso de la agrupación ciclistas con alas, que también muere un joven atropellado por una persona en estado de abriada... ¿En un túnel? ¿Fue? No, en Bustamante con Vicuña Maquina. La SIA se declara incompetente para determinar la velocidad. Ahora, quiero contrastar un poquito de la poesía, Francisco, porque el carabinero en cuestión, Capitán Rodrigo Troncoso, dice que efectivamente no había una marca de frenado, ya que el automóvil contaba con frenos ABS, pero se usó la huella de arrastre del cuerpo para calcular la velocidad. Herrera, el arquero en cuestión, el conductor del vehículo dice que iba a 80 kilómetros por hora y acelerando. El policía lo rebatió y tras aplicar una fórmula que toma en cuenta la carpeta de rodado, la calzada, más la constante de gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, se estableció una velocidad en metros por segundo, que después se transformó en kilómetros por hora. En ese caso resultó ser no menor a 93 kilómetros por hora, dijo el Capitán de Carabineros, experto policial de la SIA, Rodrigo Troncoso. Aquí, perdón, totalmente cuestionable. Y te lo digo, totalmente cuestionable por un trabajo empírico que hace uno. Y de hecho ya he tenido casos en que me ha tocado trabajar y revisar los informes de la SIA y en juicio hemos dado cuenta que han estado mal hechos. Entonces, esta fórmula que aplica, habría que revisarla y ver qué tan efectiva es y qué tanto se ajusta a la verdad técnica y científicamente. Según usted, ¿es cuestionable a favor o en contra del arquero? En este caso, a favor del imputado en este caso. O sea, yo aquí me baso netamente respecto a la objetividad. Por eso me llama mucho la atención que ellos, en este caso, puedan determinar velocidad y no en el caso de estos chicos de la agrupación ciclistas con alas, donde también pasó lo mismo. Atropellan un conductor, lo proyectan 27 metros y teniendo toda la información, no dan con la velocidad. Entonces, este tipo de determinación de velocidad solamente por el arrastre y dar cuenta que los frenos ABS no dejan marca, eso no pasa. O sea, cada vehículo... Yo citea, Capitana. Claro, yo si tomo cualquier vehículo ABS a 93 kilómetros por hora y empiezo a aplicar el freno ABS, la carpeta de rodado con la fricción del neumático, sí o sí, va a dejar marca. Ahora, me permite una cosa, Salfate. Perdónenme y con el debido respeto yo estoy pensando en las personas que están en este momento afectadas, ambos, el que cometió el accidente. Sí, claro. Yo digo, está bien, todos los técnicos, ¿cierto?, sacan conclusiones de velocidad, de arrastre, de rosa, altura, vehículo bajo, vehículo alto, pero aquí igual está una persona fallecida, eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Entonces, de repente, yo me pongo a pensar en que vaya 93 a 120, perdónenme, vamos a decir, oye, pero igual lo mató. También, pero estamos hablando de pruebas que se presentan frente a un tribunal. No, y si nos vamos por el tema emocional, aquí tiene dos tipos de tragedia. Tiene una tragedia por parte de la familia que pierde este miembro, y tiene una tragedia por el lado de la familia de Johnny Herrera, o sea, porque él ese día no creo que se haya levantado, oye, hoy día voy a tomar y voy a atropellar a alguien y me voy a matar. Entonces hay que ser súper... Esa niña muerta también la debe cargar en su conciencia. O sea, a uno le cambia la vida, o sea, no mataste a alguien. Acá el diario de las últimas noticias pone en su página dos las cinco pruebas, de alguna manera, que afligen a Johnny Herrera, que lo complican. Uno, la cantidad de alcohol, lo veíamos en la nota, ahí está la gráfica. Él, de alguna manera, también lo grafica en una muestra, digamos, con su mano. Él habla de vodka y una bebida... Hola, light. Uno y medio ahí. Dice, ella podía cruzar ahí, más allá que en esa esquina de Avenida Osa con Cheñique, un paso peatonal demarcado, no había semáforo, pero igual ella podía cruzar en ese lugar. Lo tercero, dice relación con la velocidad del choque, ya lo hablábamos, y Francisco Pulgar lo ponía en duda con sus argumentos. Lo otro, era sin impacto, el cuerpo golpeó el capó y el techo al automóvil, como lo explicaba Francisco, y la CIA de Carabineros, la sección investigadora de accidentes de tránsito, determinó que fue arrastrado a esa distancia. Y finalmente, ¿por qué paró Johnny Herrera? Dice, se detuvo 323 kilómetros del impacto. El arquero dijo que lo hizo cuando se activó el airbag del copiloto y se levantó el capó. Justo apareció Carabineros. ¿Estas son pruebas, Francisco, bajo tu expertise, necesarias y claves para un juicio de naturaleza? A ver, pueden ser presentadas al tribunal, pero totalmente rebatidas. Aquí hay que tener en cuenta que la primera prueba la presenta el Ministerio Público. Correcto. Luego va a venir la defensoría, la defensa de Johnny Herrera, rebatiendo y cuestionando todo y cada uno de los argumentos. ¿Por qué? Si yo me pongo como perito de la defensa, que muchas veces me ha tocado, por ejemplo, el tema del cruce, yo voy al sector del sitio del suceso, veo qué tipo de rayado tiene y si está debidamente señalizado como paso pedatonal. Porque el funcionario policial de la CIA me puede dar una interpretación, pero de él. Entonces yo me voy a la ley y veo si realmente debe estar demarcado porque las demarcaciones de pasos pedatonales deben cumplir con un protocolo. La otra vez hubo un accidente en una pasarela que pasó un camión y chocó con un paso sobre nivel y cayó y aplastó un auto y todos dijeron oye, pero el conductor que es responsable no se fijó que no podía pasar. No había señalización. Perdón. Todos los pasos sobre nivel no están demarcados y la normativa obliga a la municipalidad a indicar de cuánto son las alturas. Las alturas son súper importantes para la carga. Pero por supuesto, si usted va a Europa y en Europa o en Estados Unidos todos los puentes todos los puentes con elevación tienen cuánto es la altura. Entonces el conductor por lo menos visualmente sabe cuánto mide y no al ojímetro llega y se tiene. Francisco, yo sé que no es tu área pero sí por tu experiencia. ¿Es habitual que en ciertos momentos de juicios de esta naturaleza el que está siendo imputado en algún momento muestre emoción, muestre de alguna manera arrepentimiento peleable a los familiares de la víctima se considera como una estrategia es algo habitual que es a propósito de la discusión que se ha generado por el testimonio que dio ayer Johnny Herrera? Mira, depende. En temas penales da para todo. ¿Por qué? Porque depende del tribunal que te toque. Hay tribunales duros, otros súper flexibles y otros totalmente indolentes. ¿Indolentes en qué sentido? Que las emociones a ellos no les afectan sino que solo se basan en los elementos técnicos y científicos. Claro, por ejemplo los casos de abusos sexuales. Claro, si pone una menor o una persona abusada sexualmente y ahí dentro del trío del juicio oral una persona más sensible que le llegue más claro que va a afectar en el juicio de ese juez el tipo de emoción que genere la víctima ¿Y eso lo saben los abogados defensores? Por ejemplo, como para hacer una recomendación oye, en este tipo de tribunales tú podrías apelar un poco a la emoción pedir disculpas. Claro, totalmente. Todos los abogados para que sepan todo antes saben quién está de juez y saben más o menos cómo se viene la mano. Entonces se generan estrategias. En este caso el derecho ve todo lo que es la verdad jurídica pero todos los términos de características de accidentes de tránsito balística toda la verdad técnica es lo que hacemos nosotros los peritos forenses lo desarrollamos y lo explicamos. Yo rescato lo de la doble tragedia que mencionabas al inicio Francisco porque sin duda al ver muchas personas estaban justamente comentando acerca de que podría ser una estrategia victimizarse hacer como el gesto técnico de que se te están saliendo las lágrimas por el dolor y la pena ¿cierto? Pero a mí no me queda ninguna duda que debe ser una tremenda tragedia para él y para la familia nadie sale a la calle con intención de matar a otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo a la gente de cuando se muestran en los medios de prensa víctimas o imputados generando muchas veces emociones. Lo que pasa es que llaman atenciones Francisco perdón la interrupción a propósito de lo que pregunta Janine porque hay una contradicción porque Johnny Herrera no solo mantuvo el silencio durante todo el proceso sino que además tuvo una actitud particularmente prepotente y déspota ahora tú me podrás decir es que a lo mejor también esa actitud era una estrategia en su momento le dijeron actúa así y después cuando tengas que hablar emocionate puede ser también bueno vamos a una vamos a seguir conversando por supuesto sobre este tema Francisco y también vamos a mostrar el testimonio de la madre de Macarena Casasuz hace instantes no más la madre de esta joven que fue atropellada por Johnny Herrera el año 2009 que perdió su vida vamos a la pausa y volvemos con ese testimonio bueno estábamos hablando respecto al testimonio de Johnny Herrera quien atropelló a una joven en la comuna de La Reina en diciembre del año 2009 la atropelló y posteriormente la asesinó ayer fue la audiencia de juicio oral y el arquero de la Universidad de Chile que ustedes están viendo ahí en imágenes entregó su testimonio reconoció que había consumido alcohol se mostró emocionado lo que ha generado por supuesto distintas discusiones y es que eso efectivamente fue algo espontáneo o si fue algo premeditado por su defensa él arriesgaría y digo arriesgaría hasta 5 años de cárcel estábamos con Francisco Pulgar experto criminalístico analizando justamente las pruebas que presentó la defensa de esta joven y por supuesto los testimonios de personas expertas como por ejemplo este capitán de carabineros de la CIA Francisco a ti te parece que estas pruebas que las analizamos son las fundamentales a la hora de establecer responsabilidad de Johnny Herrera o hay que esperar más pruebas todavía para lograr establecer su efectiva responsabilidad personalmente y esto hablando del trabajo que he hecho en otros peritajes y metaperices que he hecho con el informe de la CIA creo que falta todavía falta bastante y sobre todo porque los informes de la CIA me gustaría ver lo que va a presentar la defensa son súper cuestionables además estábamos viendo una fotografía ahí del sitio del suceso que tampoco es contemporánea y tampoco es sujeta a la realidad y aquí voy con esto cuando tú exhibes un sitio del suceso tiene que ser en el horario que corresponde en este caso estamos viendo que muestran una foto e indica este es el cruce claro luz de día pero el accidente no fue en el día de hecho hoy día en Vespucio se ha intervenido el pavimento de los años anteriores claro entonces cuál es el gran problema en esta situación que aquí estamos viendo en esa fotografía estamos viendo no sé a 15 o 20 metros en el día pero vámonos a la noche vamos a ver cuántos looks de iluminación tiene y cuál era el cono de visión real del conductor en ese lugar vimos el